Bienvenidos al canal de noticias de ArroyitoCudad.net Estamos en la jornada de este día miércoles con lo que ha ocurrido en el hospital Carlos J. Rodríguez donde se hizo la entrega de tres respiradores, los respiradores fueron donados por la firma Maranzana una familia que como todos sabemos está muy vinculada a lo que tiene que ver con los sentimientos de Arroyito en este caso Pablo Maranzana estuvo representado por personal de su firma para la entrega de estos respiradores que se llevó a cabo en el hall del hospital Carlos J. Rodríguez con la participación del intendente Gustavo Ariel Benedetti la vice intendente de la profesora María José Espósito y también distintos funcionarios, directores del hospital y bueno, los medios de prensa que también estuvimos presentes en este importante evento por ahí digo, porque lo vamos a dividir en parte, en lo que hace esta primera parte nosotros vamos a poner el evento o el acto en sí o la entrega que tuvo también algunos mensajes muy emocionantes que queremos que ustedes lo compartan así que compartimos lo que fue el acto o la parte de la entrega que fue todo muy virtual, con los medios de prensa, con todos los protocolos sanitarios que tenemos que tener y estuvimos presentes ahí en el lugar bueno, vemos las imágenes de lo que fue la entrega de estos respiradores al hospital Carlos J. Rodríguez el día que yo recibí el llamado de Anaria para decirnos que nos iban a regalar no uno, sino tres respiradores tres respiradores que llegan en un momento crucial de la historia del mundo estamos causando una pandemia y como ustedes saben es un elemento muy importante en el proceso de la complejidad con la complejidad exactamente de la cama de terapia intensiva y de los pacientes tener tres respiradores nuevos en este momento en nuestra ciudad es una cosa que aparte de tener un valor económico muy alto tiene un valor también desde lo médico invalorable la verdad es que agradecer y desde la emoción yo en este momento me emociono de pensar todas las guardias de todos los años que yo he hecho guardia en las diferentes instituciones el sacrificio que para esas instituciones por ahí representa tener un respirador y que nosotros de repente recibimos tres es muy importante para nosotros como médicos trabajar con este tipo de aparatología son aparatos que se fabrican en la Argentina se fabrican en la ciudad de Córdoba y la verdad que el señor Pablo Maranzana no sé si puede dimensionar lo que significa para nosotros como comunidad este regalo un mes así que muchas gracias chicos en representación ustedes de Pablo no, por favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno, se enteraron lo que dijo Meli el agradecimiento a toda en nombre de toda la familia de Rodito de la gente del hospital que es la que realmente puede saber que está día a día lo que significa a veces no contar con los insumos y con los aparatos necesarios nosotros tenemos un desafío de seguir incorporando aparatología al hospital para brindar servicios pensando que la salud es lo más importante para la gente y como comunidad sin duda Pablo la familia Maranzana forma parte de la historia de este Rodito forma parte de tener la empresa más grande de identicia en el país y en el mundo entonces sin duda que es una demostración más de seguir apostando a la ciudad y el compromiso con la ciudad y a toda la gente del hospital hace unos días tuvimos la posibilidad de dar una muestra que recorrió las redes y que a veces con simples gestos de decisiones que tienen que ver con el sentido común de poder trasladar un vecino de Rodito y bueno que a veces son cosas que tienen que ver con lo humano y que está por encima de lo material por eso también quería que el padre Gabriel tuviera para dar la bendición porque necesitamos también la fortaleza de lo que tiene que ver la fe en Dios y que las cosas a veces en la salud por supuesto que el médico es el preferente y que algunas veces salen bien y otras salen mal porque es parte de la vida a veces perderlo y ser querido pero que cualquier arrodillense no tenga duda de que se va a hacer el mejor esfuerzo o el mayor esfuerzo siempre priorizando la salud por encima de cualquier acción de gobierno a veces las necesidades pueden ser materiales pero todo lo que tenga que ver con la salud vamos a tratar y para eso necesitamos también con el apoyo del personal de la sanidad que a veces no son muchos de enfermeras y que por ahí como son las relaciones humanas a veces hay tira y afloja y hay de vuelta hay decisiones que uno tiene que tomar como gobernante como la tiene que tomar el que está en un internado o en una guardia pero que siempre las decisiones tienen que ser pensando en beneficiar al resto de la comunidad que está esperando lo mejor de sí los que somos empleados municipales y los que no también pedirle la paciencia que uno a veces dice hay cuestiones que a veces perjudican o hacen más daño en los dichos y en los cosas pudiendo hablar el único el mensaje que quiero dar es que la salud es el mayor compromiso y ustedes se han sumado con la familia Pablo ustedes los que forman parte que sin duda han sido consultados como personas cercanas como pasa en cualquier empresa de cuál era la necesidad los respiradores desde que arrancó la pandemia era la preocupación parecía que salían todos a comprar el gobierno en su momento fijó que no se vendían recién me decía que eran cinco los que se habían pedido para comprar solamente pudieron vender tres en la empresa porque se fue liberando pero a su vez está apotado el gobierno nacional ha dispuesto la distribución de los respiradores que ya se está completando en todo el país esperemos que esta pandemia pase lo más rápido posible que podamos tener la vacuna más allá que el virus va a salir dando vueltas también aprender a defendernos en el primer tiempo era miedo también aprender a cuidarnos a defendernos a tomar y con esto también necesitamos de cada uno de los habitantes de los habitantes en el cuidado algunos para controlar y otros también para controlar si nosotros el teléfono que hemos puesto del guardia COVID ha dado un resultado enorme porque la gente hasta incluso de la misma familia cuida al otro porque mejor hay otro familiar que subestima la situación y en esto también el apoyo que la gente cada uno como a los de 13 podamos hacer es muy importante porque la salud no tiene precio no hay vuelta uno en los materiales en una obra se puede esperar se puede hacer de nuevo entonces no debemos cometer errores debemos tratar de hacer la mejor posible la decisión de seguir equipando el hospital el hospital y la salud pública de la ciudad trabajando hace pocos días en la costa sur incorporamos el área de adicciones que mañana estamos haciendo el acto formal de la creación del RAR que es un área que va a depender directamente a Rodito va a ingresar dentro de lo que tiene que ver con todo lo que es provincia y lo que es el tratamiento con las adicciones es decir no vamos a detenerlo en tratar de dar respuesta en la necesidad de la gente de la salud por eso agradecerle volver a agradecer el nombre de ustedes a Pablo y el nombre de toda la comunidad de Rodito muchas gracias y la verdad que vale la pena saber que está porque el Hobbit algún día se va a ir pero no así que muchísimas gracias también a toda la familia más cansada en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén bendito sea Dios y Padre nuestro que por medio de tu Hijo encomendaste al pueblo que camina en una vida nueva el cuidado y la solicitud de los enfermos bendice y santifica a estos respiradores para que por la gracia del Espíritu Santo ilumine las manos de los médicos sean ellos escuelas de calidad que bajo el influjo de tu gracia ejercen sabiamente tu solicitud que cuiden de los enfermos practiquen este servicio con solicitud que los fieles vengan aquí para visitar a Cristo en la persona de sus hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a nosotros de nuestro camino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre quienes trabajan en este lugar y quienes entran y salen y permanezca para siempre Amén Muy bien muchas gracias Amén